el día de hoy se nos antojó preparar una súper chimichanga estilo el restaurante la vitallera en hermosillo sonora quédate en este vídeo para explicarte cómo lo hicimos yo soy rd y bienvenido a tu canal los antojos de rd muy bien los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta estos son 500 gramos de carne deshebrada 500 gramos ya cocido eran 900 gramos crudo tengo 500 gramos de papa precocida la precocie en en el caldo de la carne tenemos aquí también un paquete de tortillas sobaqueras de sonora son seis tortillas también tenemos una lechuga romana cortada siguen en tiritas pequeñas tengo dos tomates saladez este pequeños medianos pequeños un aguacate una media taza de crema un pedazo de queso fresco o panela y unas cuantas tiras de cebolla morada ya lo primero que vamos a hacer ahora vamos a guisar nuestro el relleno que le vamos a poner a nuestra chimichanga vamos a poner un poquito aceite aquí en el sartén dos cucharaditas una o dos cucharaditas dos cucharadas cucharadas y vamos a empezar a guisar nuestra carne bien vamos a entonces incorporar aquí la carne y después vamos a poner las papas decía que las papas las precocí en el caldo de la carne para que quedaran más enteras a la hora de hacer el guiso aquí con la carne pues vamos a a mezclar esto ahorita vamos a dar unos minutos aquí en lo que terminamos el guiso estamos echándole cardo de la carne que donde cocimos la carne y las papas para que nos dé la chance de que quede bien el guiso se me olvidó decirte el tú lo vas a sonar como quieras la carne pues ya tenía se coció con ajo y cebolla pues aquí se le pone sal pimienta al gusto sal con ajo lo que tú quieras estoy usando un poco de sal de ajo sal con ajo y pimienta con el siguiente paso ya tenemos aquí nuestro relleno vamos a hacer el digamos el taco no para hacer la chimichanga y ahorita lo cerramos ya pusimos aquí nuestra cama de carne lo que tenemos es que es cerrar bien nuestro taco así y le vamos a dar la primera vuelta aquí y así nos vamos hasta llegar acá al final ya tenemos listo nuestro taco para la chimichanga a llevarlo al aceite el aceite lo vamos a poner a temperatura de llama media a unos 150 grados más o menos así el sacro de agua y ya tenemos listo el pecho y le vamos a poner el aceite lo que es el aceite lo que necesita un caldo es por primera vez vamos a poner en pseudo me que vamos a poner a la carga la camisa lo que tenemos es que está poniendo a la cara de la carne lo que es el aceite lo que nos da por aquí es que esto lo pate y ya tenemos listo el aceite, vamos a empezar a meternos las chimichangas, vamos con cuidado aquí, vamos a freírlas y ahorita te muestro cómo quedan, ya llevamos 5 minutos, ya lo vamos a sacar 5 o 6 minutos, 5 o 6, le di vuelta como los 2 minutos y luego otra vez, así queda ya nuestra chimichanga, vamos a dejar escurrir un poquito aquí el aceite para echar el otro reenganche, le vamos a poner las otras dos de una vez, aquí va una y la otra, y bueno listo mira vamos a sacar ya las últimas dos, yo creo que tal vez si salen unas 5 si acaso nos quedó poquita carne, más o menos, unas 4 bien, con lo que hicimos del guiso, así que ahorita vamos a dejarlas escurrir ahí un poquito y vamos a mostrarte cómo las vamos a emplatar, bueno vamos a ya adornar aquí la chimichanga, ponen un poquito de crema, esta crema que estoy usando es crema entera, pero en realidad aquí yo le pondría, me olvido traer de esa, puedes usar la crema, media crema, es mejor porque es un poco más espesa, entonces después de esto, ponemos la lechuga, una camita de lechuga, camita de lechuga, así, después ponemos tomate, un poquito, luego aquí ponemos la cebolla, el aguacate, y por último, ponemos el queso, y listo, esta es nuestra chimichanga, estilo hermosillo sonora, en el restaurante, la vitachera, bueno mira, este es el resultado final, de nuestra chimichanga, platillo tradicional, allá en sonora, en el estado de sonora, al norte de méxico, y pues vamos a tratar de probar, mira aquí le puse una salsita que hice con chiltepin, es un chile que se da allá también en el estado de sonora, para que quede más sonorense todavía el platillo, está muy picosa esa salsita, antes de probarlo, para probarlo y ya despedirnos, después de que lo prueben nos despedimos, porque yo creo que me voy a ensuciar todo, quiero invitarte, para que si todavía no te suscribes a nuestro canal, lo hagas, y que también le piques a la campanita de notificaciones, para que te lleguen los siguientes videos que subamos, gracias por ver nuestros videos, gracias por darle like a nuestros videos, y si tú lo compartes, gracias también por eso, aquí está esta receta, esperemos que te sea útil esta receta, y nos vemos en un siguiente antojo.